Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Siguiendo esta serie de vídeos en los que estoy repasando las mejores etapas de la historia de Spider-Man, voy a seguir con la etapa de David Michelin, no sé cómo lo conoceréis vosotros. Pues bueno, esta etapa hizo equipo con diferentes dibujantes y el primero de ellos destacable fue Tom McFarlane. Este dibujante, como sabéis, acabó yéndose de Marvel después de hacer su propia serie, que se llama Spider-Man, a secas, y creando Spawn. Pero bueno, eso va para la historia y ya lo explicaré en otro momento. David Michelin fue uno de los guionistas más regulares, por así decirlo, de los años 90. No hizo historias muy excepcionales tampoco, pero fue un dibujante, un guionista, perdón, muy regular. Hizo historias bastante entretenidas. Hombre, sí que tuvo una muy importante y muy buena, que fue El origen de Veneno. Bueno, nos olvidemos que Michelin es el creador de Veneno, de Librok. En la Missing Spider-Man 300, aunque ya hemos visto un poquito antes, vimos el origen de Veneno y él es el responsable. Después tuvo historias que estaban entretenidas. Historias que no tuvieron una gran trascendencia, quizá. Pero sí que fueron historias bastante buenas de personajes secundarios, como Jonathan Cáezar, que influyó mucho en la vida de Peter y Mary Jane, porque se obsesionó con ella. Salió Carciaco. Diferentes personajes que luego no han tenido gran trascendencia. Pero yo creo que sí que son historias bastante entretenidas. Dentro de lo que era en los 90, de que sí era más primordial el dibujo, David Michelin sí que supo hacer historias que hasta hoy en día se dejan leer, por así decirlo. Pero historias... Ya digo, no pasan a los análisis como... Oh, ¿te acuerdas de que hay historias de Peter? No. Pero aguantaron. Y todas las etapas de Spielman han tenido altibajos. Pero yo creo que las de Michelin siempre tenían una línea de bien notable, que es bastante remarcable. Porque muchos guionistas, estamos hablando de otra gente, pues como Dan Slott, o Razer Stern, incluso Starlit, tal cual, que tenían etapas de que eran mejores y peores. Pero yo creo que, dentro de esta regularidad, es destacable esta etapa. Pues bueno, vosotros, ¿qué os parece la etapa de Peter Michelin? ¿La conocíais? Imagino que habéis leído la etapa de Penham, pero habéis leído más historias suyas. Sé que hizo muchas cosas en Iron Man, por ejemplo, pero yo creo que esta parte no la ha leído apenas. ¿Qué os parece? Déjame un comentario, por favor. ¿Qué os parece el canal? Sugeridme más vídeos. Yo siempre estoy abierto a nuevas ideas. Dame un like, suscribiros y saludos a Dan Nidos.